Hola a todos de los que soy Hardy, estamos en Hardycraft, estamos aquí, como veis he cambiado bastantes cosas, bueno esto lo he acabado, esto lo tengo así, esto me lo he acabado creo, si bueno las paredes estas que no se que hacer, como veis también he acabado esto, he acabado esto, estuve poniendo fotos por un grupo de amigos, realmente amigos, son los youtubers estos que tanto conocéis, no se si los conoceréis, no se, InvictorJ3, no se, tampoco es muy famoso, no, Driz, o yo que se, Barra, Carce, Timba, Iner, Adobros, yo creo que no los conocéis, no, pero bueno, el caso es que, es broma eh, seguro se que los conocéis, pero vamos, el caso, bueno voy a quitar ponerme todo esto, esto era, el tema de las cosas aquí porque estaba grabando, ya me están dando mensajes, claro, claro, ya sabéis que subí aquel trailer y estuve grabando cosillas y mejoré esto y puse por ahí antorchas para que quedase mejor, no, pero bueno, el caso, vale, es que he acabado esto y estoy poniendo fotos por, por la, Twitter, digo por el Twitter, estoy pesado con el Twitter, vale, es que me mola decir Twitter, este, he empezado a poner fotos por ahí por lo que viene siendo el grupo este de youtubers y la verdad es que me han ayudado un poco, me han dicho esto como quedaba mejor, en un principio, pues, no sé donde tengo las slabs, estoy por ahí guardada, yo creo, porque me quedaban, ¿Dónde las tengo, tío? ¿Dónde las tengo? ¿Has perdido? Ah, también he puesto aquí más de estas, eh, más estanterías, falta todavía aquí, 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 aquí va a nivel 30, eh, o sea que aún no tengo todas Uf, no sé, no sé dónde las tengo, pero el caso es que me dijeron que así como mejor quedaba, así que aquí así se queda, he recortado un poco más, como veis, la montaña Y no he hecho mucho más, eh, hoy este vídeo voy a tomar un poco más para explicaros cosas, así que mientras, mientras tanto me voy a ir por explorar cualquier cosa o ver si encuentro más vacas y tal Eh, vais a ver, a notar un poco de ruido de fondo, es el ventilador, hace un calor en Madrid que me estoy asando un poquillo Eh, otra cosa que os quería comentar es la, la inactividad que puede haber en el canal, ¿vale? A lo mejor hay días que suba dos vídeos, a lo mejor hay días que no subo nada, eh, incluso puedo estar como he estado hace, hace, hace nada, hace dos días Que estuve sin subir cuatro días vídeos, eh, problemas familiares, ¿vale? O sea, no os preocupéis, en cuanto se lo resuelva todo, pues, todo volverá a la normalidad Pero de momento es lo que hay, eh, he encontrado un hueco y mira, os grabo esto, a ver si me da tiempo a subirlo hoy, es miércoles Y si veo que no, pues ya lo subí el jueves, el jueves seguro que podré, por la mañana Eh, y eso, y he encontrado un hueco para grabar, es que ya os digo, si veis que no subo, no os pongáis nerviosos O sea, mira que hay vacas, no os pongáis nerviosos, que por qué, por eso Otro, alguien me ha preguntado, ¿por qué te va tan mal el Minecraft? Es que de, que de cien, doscientos, trescientos FPS te ha bajado a cincuenta, coño, son shaders, mira que bien se ve, tío ¿Cómo quieres que no baje? Me cago en todo Vale, seis, vale, coge los seis Eh, a ver que hay por aquí Se hace de noche, venga, vamos a casa a dormir Ya os digo, este vídeo me voy a tomar un poco más de información Eh, tengo una sorpresa, como ya veréis en el vídeo pone sorteo, voy a dejarlo un poco más para el final Que la verdad es que, tengo una sorpresa para vosotros Yo creo que os va a gustar, hombre, vaca, que no te he visto, hijo de puta, hijo de puta Eh, yo creo que os va a gustar Es, no es, más que un sorteo Mira, hay otra Más que un sorteo es un Eh, no sé, una competición, un sorteo, así, el que mejor lo haga Vaya, este, este que hay aquí, tío O sea, que era un bicho, tío Con, no, 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 nada Pues eso Y, yo creo que os va a gustar, ¿vale? Pues eso, que, como iba diciendo al principio Que si veis que subo menos vídeos, no os preocupéis Estudio el Nexus habrá cuando, cuando pueda Igual quedó el FIFA, también me habéis pedido FIFA, me habéis pedido COD La serie, así que la Voy a seguir el Rap2Goal, pero quiero que me Los que veáis COD y tal Quiero que me digáis Si es que alguno ve esta serie Eh, ¿qué preferís? Call of Duty Ghosts Ghosts Ghosts, 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 Ghosts No sé Call of Duty Ghosts, que siga con el Rap2Goal de De la M, no sé ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama La M10 La M21 todavía La M, sí, M8 Es que, es que hay tantos nombres que es que ya vamos La M14 toda la vida, vaya Eh, la que creo que es Creo que es M14EBR Bueno, no sé O con la M O con la de la M8A1 De la Ghost 2 ¿Cuál de las dos queréis? Ghosts o Black Ghost 2 Porque tengo un lío en el La cabeza no sé hacer, por cierto No sé dónde tengo la cama, tío No sé dónde dejé la cama, tío Me vais a perdonar Ah, no Vale, tengo aquí la... No sé dónde dejé la cama En serio, tengo un lío Porque con lo del tráiler ¿Vale? Eh, puse muchas... O sea, empecé a hacer muchas y más cosas Y de hecho esto Si lo veis, he cerrado esto Para que quede bien En el tráiler, como veis Aparece esto Esto aparece acabado también en el tráiler Y no sé dónde voy a dejar Poner la cama De momento voy a poner ahí ¿Vale? La cambiaremos de lado Pero vamos, como... Hice un montón de cosas Y lo mismo se me escapó La solté en algún sitio Al igual que las slabs No sé dónde están Un montón de cosas Que las habré dejado por ahí Por algún sitio Y vamos a empezar a hablar de Justamente mi habitación De eso se... Se... Lo viene siendo Se... Se trata de sorteo Eh... Más que de sorteo Ya os digo Es el que lo haga mejor Lo que quiero Es que... Me mandéis No me importa si sea por Twitter Si es a... O sea, donde queráis Mándalmelo O sea, donde podáis mandármelo Si es Facebook Twitter Me he hecho el Whatsapp Tío, es que... Y lo acabo de silenciar Yo juraría que lo acabo de silenciar Bueno El caso Que... Lo que voy a hacer Va a ser... El que... Me mande... O sea, os voy a dejar este mapa Este mapa En la descripción ¿Vale? Sin los shaders Claramente los shaders Tendría que pasar en la carpeta Y no me apetece Si queréis dejaros Este mapa Os vendrá normal Os vendrá así Cuando lo abráis Así Como lo estáis viendo ahora Vendrá así ¿Vale? Ahí vamos a dejar Este Eso lo tendré en cuenta Cuando lo vea Y este no es O sí 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 es Vale Lo tendré en cuenta ¿Vale? O sea Ya sé que hay gente Que no puede correr los shaders Por eso digo que me da igual Me da igual los shaders O sea, si hay shaders o no Me da igual Lo que quiero es que Os voy a dejar este mapa En la descripción Tal y como está ahora mismo Y el que me mande la foto ¿Vale? Con la habitación más bonita Es decir Imaginaros que hacéis una habitación Súper guapa Y a mí me gusta ¿Vale? Me mandéis una foto por Twitter O por... Yo qué sé O por Skype Me puedo Un día de estos me conectaré Seguramente a Skype Me podéis mandar la foto Por el Skype que tengo Tenéis mi Skype en la descripción Y me podéis poner por ahí la foto Entonces yo lo que haré Será al que más me guste Le elegiré Le añadiré a mi Skype De normal Haré un server Y jugará un episodio O los que haga falta Conmigo En este... En este mapa Mientras acabamos el... La... La habitación Es decir Si hacéis una habitación súper grande Pues me ayudarás A... Acabarla Si no os gusta la idea Pues haré yo solo de la casa Pero me encantaría que... Me dice... Me dice... Me dice alguna ayuda Tío Porque estoy hasta los tojones Llevo pensando Cómo hacer la habitación Pues sin mentir un mes O sea... Desde que creé la serie Básicamente Así que eso Lo voy a repetir Pues si alguien no se ha enterado Os voy a dejar el mapa de la descripción Y tenéis que Bajaros el mapa Meteroslo en vuestro punto Minecraft Y hacer Una habitación En mi casa O sea... Da igual cómo sea la habitación ¿Vale? O sea... Como si la hacéis justamente con escaleras de mano para arriba Como si la hacéis con escaleras normales para abajo Como si la hacéis recto Da igual ¿Vale? Entonces... Eh... Luego Cuando tengáis el... Este... La habitación acabada Me mandáis una foto A Twitter O a... O a Skype O a Facebook O donde cojones queráis Si... Me gusta mucho tu... 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 Tu habitación Habitación que me has hecho Eh... Te agregaré a mi Skype De... O sea... De... De personal No te borraré nunca Aparte de eso No te borraré nunca Y... Eh... Podrás jugar conmigo En esta serie Durante... Los episodios que hagan falta Hasta que acabemos la... 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 La habitación vaya Y luego ya si surge alguna cosa más También te puedo invitar otra vez a la serie Es decir Que si hace falta estar 5 episodios Para hacer la habitación y tal Pues estar 5 episodios Minando Conmigo Claramente O lo que queráis ¿Vale? No sé si me he explicado bien Si no he explicado bien Lo explicaré en otro vídeo más Y... Pero bueno Otro vídeo más no Porque me encantaría Que ya fuese para el siguiente episodio Vamos a subir aquí Vamos a matar esta ¿Vale? ¿Qué hija de puta? Ahí está ¿Cuánto gan tengo? 14 Vámonos a casita ya Yo creo No es que me faltaría Uf Me falta mucha Mira, es este Este, este, este Oh Oh Y... Doné Oh, chaval El golpe crítico Vale Pues vamos a casita ya Espero que os guste la idea Que participéis Y si no os gusta Pues ya haré ya Alguna chapucilla por ahí Espero que participéis Al menos Al menos Al menos Alguna personita Tía Ahí Que diga Hostia Pues mira A mí me gustaría Grabar con este hombre Porque Es un gilipollas Y... Y me apetece Grabar con un gilipollas ¿Sabes? O sea, no No sé si me habéis entendido A lo mejor os sentéis ofendidos No, no digo a vosotros Digo a mí O sea, en plan Vale, voy a repetirlo Porque a lo mejor ha sonado un poco mal Me refiero Que a lo mejor Si hacéis la habitación ¿Vale? A lo mejor vosotros Pensáis Coño Voy a hacer Voy a hacerle la habitación A este pavo Que es un gilipollas O sea, Hardy Es un gilipollas Y me gustaría grabar con un gilipollas O sea, con Hardy Y me gustaría salir del canal De un gilipollas Es decir, Hardy Entonces, no sé A mí me gustaría, ¿no? No sé, yo si fuese Yo, por ejemplo Misiales del capo Haría Hiciese algo de eso, tío Yo de cabeza lo haría, tío La habitación Aunque sea una habitación de mierda Pero por probar, tío Que no quede Vale, ya estamos en casa Me llames el mapa y todo, tío Voy a recoger trigo Y volver a plantar Porque vamos a necesitar Un montón de trigo Para hacer Para matar A la Para Joder, para matar, ¿sabes? Para hacer Ovejas y tal O sea, vacas Bueno, ovejas también Pero bueno No sé dónde hacer las Esas otras Tampoco sé dónde hacer Lo de los animalacos Los animalacos Animalacos Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, perfecto Vale Vamos para casa Vamos a dejar fundiéndose esto Uy, aquí no, que no hay carbón Aquí creo que había, ¿no? Sí Mira, aquí de hecho Dejé fundiendo esto No me acordaba Vale, perfecto Pues no me acordaba Voy a por caña de azúcar Que está aquí abajo El vídeo va a durar poquito Ya os lo digo No creo que haya durado 20 minutos Pero lo vamos a dejar por aquí ya Porque Ya os digo que tengo esos problemas Esos problemillas familiares Y tampoco quiero pasarme de la raya O sea, son cosas que Ya está O sea, no No estoy a preocupar, ¿eh? Vale Estoy por aquí Como veis aquí también quité esto He plantado un montón Así que Without problems Vale, perfecto Perfecto Vale, hop Uy, va Voy a saltito de mierda Pegado ahí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por cierto Este fin de semana Creo Creo, ¿eh? No lo sé Porque no depende de nosotros Eh, haremos Yo he visto una sorpresilla Pero ya os digo Que no depende de nosotros, ¿vale? Ya os lo adelanto No debería haber dicho nada Ahora mismo Pero ya lo sabéis O sea, no depende de nosotros Depende de otras personas Vale Pues creo que me van a faltar, ¿eh? Por la madera, tío A ver, vamos a por maderita Así que No debería haber dicho nada Pero Es que yo soy de decir todo, ¿sabes? Muy difícil No decir algo Vamos a ver A no ser que me digas No digas nada Claro ya no Han dicho que me he visto No me ha dicho que me diga nada Pero Solamente él también lo había dicho Y no lo he No, no Pero como no me veo Todos sus vídeos Me veo alguno Pues tampoco lo sé Pero bueno Ya lo digo Que no depende de nosotros Llevamos esperando Para hacer Esa sorpresa Bastante tiempo De hecho ya Casi dos meses Llevamos esperando Así que esperamos Que podamos hacerlo Ya este fin de semana Y si no será pronto ya, ¿eh? Seguramente Me va a faltar Oh no, justo Ya está Daño al 30 ¿No? ¡Sí! 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 Vale Vale Me gusta, me gusta He de replantar esto Vale, me mola Me mola, me mola Bueno, gente Pues espero que os haya gustado El... Espérate ¿Sabéis lo que vamos a hacer? No, ahora no Cuando tengo la habitación Mejor Hacer un mapa así enorme Bueno, pues eso, gente Espero que os haya gustado Deja un like Favorito Un saludo Y nos vemos en el próximo ¡Bé!